Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy realizaré una linda diadema de unicornio. También los invito a participar para elegir entre estas manualidades cuál de ellas quieren ver. Hoy tenemos un organizador para calcetas que nos sirve para poner en orden las calcetas, doblándolas como indica el método con Mari. Y siguen participando el bote de palomitas y la bailarina, así que ustedes eligen. Para esta manualidad voy a realizar unas florecitas en organza de diversos colores. Para ello voy a cortar la tela esgada. Aquí tenemos el hilo de la tela que viene siendo la orilla de la misma. Nosotros vamos a cortar de una manera esgada, inclinada, nuestra tela. Voy a cortar una tira de 7 centímetros. De 7 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo. Voy a doblar esta tira a la mitad y voy a realizar cortes un centímetro antes de llegar a la mitad de la tela. De esta manera voy a realizar toda la tira. Los cortes se los voy a hacer por los dos extremos. De ancho tienen aproximadamente un centímetro. Con la ayuda de un encendedor voy a dar forma a cada uno de los pétalos. Voy a encender y a pasar por la parte de abajo de cada pétalo. De esta forma voy a realizar la otra orilla. Nada más. Voy a voltear la tira. Voy a doblar la tira de la siguiente forma. Y a pasar un hilván para plizar. Y a pasar un hilván para plizar. Voy a plizar como lo ven ustedes aquí que no quede completamente surcido. Y voy a empezar a enrollar para formar la flor. Y a pasar un hilván para plizar. Voy a dar un poco de pegamento entre los pétalos y a poner diamantina. Aquí se encuentra ya la flor terminada. De esta manera voy a realizar flores de diversos colores para ponerlas en la diadema. Voy a dejar que seque completamente. Las hojas para esta manualidad las voy a realizar en fieltro. Voy a cortar una tira de 6 centímetros y con ella voy a cortar las hojas. Voy a doblar cada una de las hojas por el centro y voy a realizar unas puntadas para darle un poco de forma a cada una de ellas. Solo realicé unas puntadas. Y al abrirla ya tiene forma nuestra hoja. Con una tela dorada y tomando una de las esquinas de la misma voy a realizar un corte a los 22 centímetros para realizar el cuerno del unicornio. Divido esta pieza en 3. Y voy a eliminar una de las partes. También voy a cortar una pieza en esta malla dorada. Igual lo pueden realizar sin ella. Voy a coser esta pieza para formar el cuerno. Lo pueden realizar a mano o a máquina. Voy a poner un poco de relleno para almohadas dentro del cuerno. He realizado un círculo en cartón con un diámetro de 5.5 centímetros. El cual lo voy a poner en la base del cuerno del unicornio. Voy a poner un poco de relleno para almohadas dentro del cuerno del unicornio. Voy a poner un poco de relleno para que no tenga el hilo doble. Y con ella voy a realizarle la forma al cuerno. Con ayuda del dedo pesco la hebra y voy a ir dando vuelta. Y aquí tenemos la forma que toma el cuerno del unicornio. Vamos a ponerle una diadema. Voy a realizar dos cortes en fieltro color blanco para las orejas del unicornio. He cortado en la tela dorada dos piezas para pegarla en la oreja. ¡Gracias! ¡Gracias! he cortado una tira de fieltro de aproximadamente un centímetro de ancho la cual la voy a pegar en esta parte de la diadema que es donde voy a aplicar la decoración lo primero que voy a centrar es el cuerno del unicornio lo primero es el cuerno del unicornio he cortado un círculo de fieltro para ponerlo entre la diadema y la base del cuerno y aquí tenemos la manualidad de este día como verán con materiales muy sencillos hemos realizado una linda diadema de unicornio espero que la realicen y si les ha gustado compártanlo denle like y los invito a suscribirse y y y y y y y y y